Hoy en Antena Noticias, Soledad, listo para separarse del Interapas. Reportan enfrentamiento armado en Rayón. Continúan obras para el rescate de mineros atrapados. ¿Qué tal? Bienvenido a Antena Noticias, soy Verónica Martínez. Los saludo con mucho gusto ya viernes 5 de agosto. Esta es la información más importante de las últimas horas. La secretaria general del Ayuntamiento de Soledad, Yolo Xochitl, Díaz López, aseguró que en este mes se presentará ante la Comisión de Agua del Cabildo una solicitud para separarse del Organismo Intermunicipal de Agua Potable y Saneamiento, el Interapas. Y es que Díaz López declaró que en este proyecto se especifica cómo se realizaría la prestación del servicio. Primero, ante la Comisión de Agua del Cabildo, ya una vez analizada, la propuesta se pondrá a votación ante todo el cuerpo colegiado. Según la funcionaria, esto se deriva a la molestia general, pues más del 70% de la población del municipio tiene problemas con el servicio que actualmente otorga el Interapas. En asuntos de seguridad, otra jornada violenta se vivió al interior del Estado. Ahora, elementos de la Guardia Civil Estatal informaron que la tarde de ayer jueves se logró desarticular una célula del crimen organizado que dejó un saldo de 13 muertos y dos detenidos. Mire, este operativo se realizó alrededor de las 5 de la tarde, cuando dos labores de inteligencia detectaron a un grupo armado. Dicho convoy viajaba sobre un camino perteneciente a la localidad de Vaqueros, esto en el municipio de Rayón, lugar en donde se inició un enfrentamiento entre los agentes de la Guardia Civil y los delincuentes. Como resultado de este ataque, se reportó que 13 presuntos delincuentes murieron, además de la detención de dos sujetos más que participaron en la agresión. Entre los abatidos se encontraron 10 personas del sexo masculino y 3 femeninas, quienes portaban, mire, chalecos balísticos. Por supuesto, estaremos atentos a la investigación de estos hechos violentos en el municipio de Rayón. En Información Nacional, ya se cumplieron 48 horas de que un equipo de 150 personas realizan las labores de rescate de los mineros en el norte del país. Y es que, como se reportó, el miércoles 3 de agosto se presentó un nuevo accidente minero en Coahuila. Cerca de la 1.35 pm se registró un derrumbe al interior de un pozo de carbón ubicado en el área conocida como Conchas del municipio de Sabinas. Dicho derrumbe provocó una inundación que dejó a una decena de mineros atrapados y rodeados por túneles llenos con hasta 34 metros de agua. Ahora las autoridades mexicanas han empezado a agilizar las labores de rescate debido a que se han percatado que los niveles de agua en el lugar se han incrementado. Miguel Riquelme, gobernador de Coahuila, declaró en entrevista que se ha dificultado la operación debido a que los planos de la mina no estaban actualizados. El mandatario estatal señaló que su administración se encuentra atendiendo a las familias de los 10 mineros atrapados, manteniéndolos informados. Bueno, mire, se cuestionan por supuesto la falta de medidas de seguridad ante un trabajo de alto riesgo. Sin embargo, de momento es enfocarse en las delicadas labores de salvamento. Son horas cruciales, es un rescate contra reloj. Momentos de angustia son los que están viviendo las familias de los mineros. Seguiremos, por supuesto, el curso de las operaciones de búsqueda. Se espera un auténtico milagro para así rescatar a los trabajadores de las entrañas de esta mina de carbón. Siga minuto a minuto esta y toda la información más importante de San Luis Potosí, México y el mundo a través de esta plataforma de Antena San Luis. Esto es Antena Noticias. Soy Verónica Martínez. Excelente fin de semana. Cuídese mucho.